Vaya, seguimos con la segunda parte del video. ¿Quiénes serán los compañeros integrantes que pasarán esta prueba? No lo sabemos, ni yo sé quiénes son. Pero esperamos que los compañeros... ¿Quién será? Será Anderson. Es que Anderson tiene que hablar, guau. ¡Anderson! Entonces... ¡Bravo, Anderson! Llamamos a los compañeros, Madi. ¿Quiénes serán? No sabemos. Cristina. Cristina. Kakai. Kakai. Sí, Edgar. Y Brandon. Y Brandon. ¡Vamos! ¿Qué les esperará, bicho? Allí salimos, chau. Ya vieron. El salto de la muerte. A la Cristina que tome esta pacha. Esta pacha tiene que tragar. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tiene cebolla. Llevo cebolla, ajo. ¿Y qué te hace la cebolla? Y leche. Ahorita no puedo ingerir ni cebolla, ni huevo, ni pescado. Por seguridad. A mi salud. Y no es porque no quiera. Yo lo paso. Pero no lo puedo pasar ahorita. ¿Qué? ¡Ando en dos días! Los... La penitencia. ¿Penitencia? Ya imagino que me va tocar ahora. Ya vi, ya ve qué gole. Buena lección. como la leche 2 veces que bonito ya me imaginaba ese olor te toco la penitencia? un ajo tragado a lo que le queda a lo que le queda agua y a mi carmen una semilla de jocote mamón una semilla de jocote mamón semilla de jocote mamón no no semilla de jocote mamón si es vos y cual es ya no nos conocemos nos sigue Kaki seguimos con Edgar Kaki Cristian no paso por este obligacion a salud si no me entiendo no me entiendo solo olor a la ajita bien rico la hoy no lo sigan los murciélagos a uno ya en la boca quedó rico a llegar hasta unas 5 vamos con Edgar que traerán para esto vamos con papi Edgar Edgar algo facil nada mas o pupu de pollo si que le traje si disuelto si porque se de una cucharada pero dejo que no es el titi es que el goza ella esta revisando toda gente no hay que ponerme no puedo no traje trabajo vamos con Edgar mira cuantos tengo que tener? dos chau 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 no hay que saborear no hay que decir que sabor tiene que es Abre la boca. Pare la trompita. Párela. Ábrela. Tienes hambre, chévere. Vamos, chido, vamos. Vamos, Kaki, vamos, vamos. Enjuáguense para que le baje más rápido. Ya. Vamos, Kaki. ¿Vuelve eso? Sí, eso es. Hola, pero me amarraron. ¡Brandon! Espera, ¿qué ajo? ¿Qué ajo? ¿Qué olor ajo? Vamos con Brandon. ¡El clima! ¡El clima puso y sí le fue más! Me va a vigiar, déjeme estar vigiando, muchachito. ¡Brandon! 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 No, los ojos no, los ojos no. Los ojos. Ya no. Claro que le trajo. Sí, pica. ¿Qué era? Un jalapeno. ¿Qué más llevaba hablando? Un ajo. También lo vomita. No, eso no lo pasa. No, no lo pasa. Penitencia. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no sé si no lo pasa a él. ¿Estás ahí? ¿Estás grabando? Sí. ¿La penitencia sigue? No, por favor. Mira, pues sigue. Ay, doble. Dale. Tranquilo. ¿Qué? ¿Esto yo traga o no? Paja goma. ¿No te la pasa? ¿Te la puede? ¿Ah? ¿No traga o no te la pasa? No, 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 no. Pelota. Solo partiendo. Ajá. Esto va a ir como a tres minutos. Bueno, aquí estamos ya cumpliendo el reto de Brandon, gente. Así que estamos ya para decidir. ¿Ya? ¿Ya? Tragale. ¿Qué? ¿Qué? ¿De pastillas? ¿Estás tomando? ¿Pastillas? ¿Estás tomando? No, no, nada. Para. Para. ¿Qué me quedo? ¿Tragale? ¿Qué pastillas chiquito? De chico. ¿Así lo vas a ir? ¿Ajú? ¿Ajú? ¿Qué es esto? ¡Puuh! 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 Pui, toda la gallosa. Vaya, penitencia para Brandon. Entonces, ¿porque no pasó? ¿De nuevo? Solo le pongo tres mordillas al chile y pequeñitas. Y no pasó todo el ajo. Por lo menos la mitad y no lo dio. No, por lo menos la mitad le digo. No, pétanlo chicas, no pétanlo. Vaya, ¿qué sigue madre? La penitencia de Brandon. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Que le maquille de mujer. Dale, pues. Que se maquille él o no se maquille? No, él. Él, usted. Usted. Porque dice que se maquille de mujer. Es el espejo. Aquí viene el espejo. No, ahí viene el espejo. No, ahí viene el espejo. Ah, voy a echarle ahí. Ahí se atendió. Ese va aquí, va? Ajá. A ver cuál color es el pecho. Ay, el pecho que viene colada el primo puso. Ya me botó el chuncho. Ese va a ser dulce. El menos que no resalte, de hecho. Lo que no resalta, de hecho, va a creer. No va a resaltar. Eso, ya sabe cómo se maquilla uno. Ay, mana. No, 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 no. Qué poquito ha hecho uno el mismo ojo. No, no se le mira. No se le veo. Negros lo hubieran hecho ahí. No sé, a ver. Ah, pero, ambos hay en odio. Así. Siemblen las mangas, el bicho. Está enchilado. Vaya. Oye, los labios. Allí, vea, en el espejo. Para que se maquille. Ay, bien lo sostiene, mira. Ya sabe. Esa es experiencia. ¡Adias! ¡Qué corazoncito se hizo! Ya te más. Ya te más. El cojón aquí se ha echado. Tiene que ir todo el labio. Ajá. Lámase. Ajá. 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 Ya saben la esquina. Ahí está ya, éste, Brno. Ajá. Tengo que agachar la cara por Brno. Ajá. ¡Já, bua, hermano! Ajá, bravo, hermano. Ajá. Ajá. La manzuda a la pipot. Ajá. Vaya. Segundo video. Gracias por comentarnos y por seguirnos en el primero. No terminó. Ajá. Ya hemos concluido con todos los retos así que nos vamos a despedir de este video. Regresamos en una próxima. Ajá. Y esperamos que los otros videos tengan más acción que estos que estamos haciendo. Y pues ahí decimos que el medio nos sorprendió, ¿verdad? Porque te había comentado que a vos eran unos retos. Te había comentado que eran unos retos y... ¿A quién? ¿A vos? No nos sorprendió porque no trajo los retos como él tenía que traer. Entonces él decidió. Y como él era el líder de los retos, entonces podía decidir, ¿verdad? Así que nos vamos. Regresamos en una próxima. No, en bromas. Nace en tercera parte. Tercera parte y yo así.